Y arriba para todas las mujeres Y arriba para todas las mujeres Pa' que se canse en ella, mi Dios Un canto de esperar, acostado en la cama Fue en mi cabana, ya en ella, ya en ella Otra vez que te quede tu arrastre Otra vez que te quede tu amor Un canto de esperar, este noche Se me haρα, no, se me hara, no, se me hara Un canto de esperar, acostado en la cama Una vez que te quede tu arrastre Otra vez que te quede tu arrastre Con nadie, con nada Porque ella necesita que traiga en su cama Que se vea en su mesa, que suena en su almohada Porque ella necesita que se traiga en su cuerpo Que no vaya a beberse, que se muere de ganas De un solo esperado, recostarte en la cama Hola, mamacita Hoy en día, 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 hoy en día Con nadie, con nada Con nadie, con nada Con nadie, con nada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Con nada Porque ella necesita que traiga en su cama Que se vea en su mesa, que suena en su almohada Porque ella necesita que traiga en su cama Porque ella necesita que suena en su cama Que se vea en su mesa, que se vea en su almohada Porque ella necesita que suena en su mesa, que suena en su cama Gracias Que se vea en suбу y con nada Y suena en su cama Y suena en su cama Gracias 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 Cristo Jesús Jesús